Bueno, buenos días. Sí, nosotros estamos trabajando a través del municipio, gracias a la buena relación que tenemos municipio con nación, estamos trabajando en varias líneas de proyectos o programas para la ciudad, línea de esquina, ¿no? Ahora, bueno, el más importante que lo tenemos es de municipios de pie, que, bueno, la adquisición de un tractor, una retroexcavadora y dos camionetas, que eso, bueno, ya está en el proceso de compra, y nosotros calculamos que en no más de 15 o 20 días podríamos tener esos vehículos ya en la localidad de esquina. Eso ya está finalizado. El otro proyecto o programa también que nos sumamos a nivel nacional es del Mercado en tu Barrio. El Mercado en tu Barrio, lo que el programa consta en abastecer a los feriantes o a los productores locales con equipamiento para que ellos puedan comercializar su producto. En este caso, nosotros estamos trabajando con los feriantes de Yaya Juntá, se les consiguió gazebos, estanterías, creo que vienen freezers y todo, para que ellos puedan tener todo el equipamiento para que puedan hacer ferias itinerantes y ir a distintos barrios o parajes de nuestra localidad. La primera que vamos a hacer con este programa va a ser el día 21 de agosto, así que invitamos a toda la ciudadanía a los que quieren asistir ese día, que el 21 vamos a estar haciendo una feria en la Plaza 25 de Mayo. Vamos a contar no solo con los feriantes, sino con los artesanos. La idea es que ellos puedan comercializar su producto y nosotros los alquilenses podamos colaborar con ellos también, porque es una entrada de dinero para su familia. Otro tema también importante, ingeniero, es justamente, como usted lo mencionaba recién, el equipamiento que va a recibir el municipio. ¿Cuándo tienen ustedes la pauta de que esto va a poder llegar? ¿Qué fecha le han dado para que estos equipamientos, en cuanto a vehículos, puedan llegar a...? Bueno, nuestra idea es que esté antes del 21 de agosto, que es cuando vienen las autoridades nacionales por el mercado en tu barrio, así que la idea es que pueda estar ese día. Ya está el proyecto aprobado, ya se firmó el convenio, falta el desembolso del dinero solamente y ya se realiza la compra. Ya está aseñado los vehículos y todo, así que calculamos que no va a pasar esa fecha y ya vamos a adquirirlo. Y bueno, con los otros programas seguimos avanzando, seguimos trabajando. La verdad que tenemos línea directa con el gobierno nacional, un vínculo muy estrecho y ellos tienen esquina en su agenda, así que bueno, la verdad estamos muy agradecidos con ellos, tanto con el diputado nacional Pitín Aragón, como con la candidata que tenemos nosotros, que va a ser Marlene Gaúna, que nosotros de acá estamos apoyándola. Bien, otro tema también importante es si lo que es la conexión de agua, que ya se hizo en su momento en diferentes barrios, va a continuar o se está viendo la posibilidad de que otros barrios también, que son vulnerables, puedan tener también este servicio. Bueno, seguimos nosotros trabajando con perforaciones individuales, en este momento estamos acá en primera sección, en la casa de una familia, estamos haciendo una perforación, es una perforación individual, pero seguimos trabajando en las perforaciones comunitarias, que son en los distintos barrios vulnerables. El día de ayer se habilitó el primer tanque de un barrio curva norte, que hay una aglomeración de personas que no contaban con agua, y bueno, ahora se está realizando la segunda perforación, porque van a ir dos tanques en distintos lugares, los tanques chicos, porque son pocas familias, pero bueno, esa gente que no contaba con agua, que tenía que capaz sacar del río el agua para todo, en este momento van a contar con agua de perforaciones de pozo. Ya que hizo hincapié justamente en el tema del río, el tema de la bajante del río está afectando a lo que es las napas, porque también eso hay que ver a la hora de hacer una perforación, y si hay gente que por ahí puede tener inconvenientes, usted se puede comunicar con alguien para ver qué es lo que está ocurriendo, en el tema climático, como en su momento tuvimos el problema acá, cercano de la langosta, que fue tan comentado, ahora la bajante del río es un problema bastante serio, que se ha extendido por varios meses. Sí, bueno, nosotros tuvimos varias charlas, varios, bueno, que nos comentan, bueno, el tema es la bajante del río, no solamente la falta de lluvia, sino bueno, una suma de factores que llevan a esta problemática, una es la que venimos hablando hace muchísimo tiempo, que es el cambio climático, el cambio climático, la deforestación, en este caso afectan a todos, y nosotros como ciudadanos tenemos que acostumbrarnos a estos fenómenos que van a venir, que van a seguir viniendo, porque esto no es una cosa que va a pasar ahora, solamente lo que vamos a tener, por eso, bueno, a nivel productivo, bueno, están dando capacitación a nivel nacional también, cómo adaptarse a las nuevas tecnologías, con todo el cambio climático que hay, porque un productor que no aplica la tecnología adecuada para su emprendimiento por ahí queda afuera, por eso sí que, bueno, estamos preocupados, en cuanto a las napas no se notó todavía un asfaltante de agua, las perforaciones que nosotros asistimos, todas cuentan con agua, no tenemos lo que sí, la problemática es del río. La última, Ingeniero, es en referencia a la siembra, cómo vienen trabajando con los productores, porque sé que se están preparando también algunos campos, algunas chacras, para poder plantar, dentro de poco se viene la plantación de sandía, además para el verano, ¿cómo se va a dar esto? Bueno, hace 40 días más o menos arrancamos ya con la preparación de suelo para todos los productores, tenemos dos tractores que están a campo, que están trabajando de lunes a lunes para preparación de suelo, lo que estamos trabajando en este momento, estamos en la zona de Arroyo Vega, varios productores que solicitaron, ya le hicimos el tema de arado, ahora estamos con rastra, para dentro de 30 días, ya están sembrando las primeras semillas, así que bueno, nosotros desde el municipio, estamos colaborando con las dos maquinarias, y esperemos pronto ya poder sumar con el nuevo tractor, que se va a adquirir con el municipio, hay que, siempre cuando hablamos de tractor o maquinaria, hay que resaltar que cuando nosotros empezamos con nuestra gestión, la dirección de producción no contaba con ningún tractor, al poco tiempo el intendente municipal, por iniciativa de él, se pudo adquirir un tractor, se compró un tractor nuevo, se refaccionó un tractor que estaba en desuso, y bueno, y ahora, gracias a los proyectos nacionales, los productores van a contar con tres tractores a campo, que la verdad que es muchísimo, y la verdad que estamos muy agradecidos con el intendente, en especial que él es el que lleva todas estas políticas adelante, ¿no? Bien, ingeniero, muchísimas gracias, gracias por su testimonio, y bueno, que tengan muy buen día, en otra oportunidad estaremos dialogando nuevamente. Gracias.